Hola, hola amigos, ¿cómo están? Bienvenidos a Tutos, Convieros y Más. Y bueno, en esta ocasión, ya como lo vieron en el título, vamos a explicar acordes, acordes bonitos para que puedas lucir cuando tú tocas tu música, se escuche mucho mejor, mucho más bonita con acordes muy sencillos y muy prácticos. Así que bueno, quédate hasta el final del video para que veas estos bonitos acordes para tu música. Así que, ¡venga al intro! Y bueno amigos, ya como lo estábamos platicando, acordes bonitos, acordes geniales, acordes brillantes que les van a ayudar a hacer su melodía a otro nivel, a que se escuche mucho más mejorcito. Muchos lo que hacen, pues, es hacer esto. No está mal, no está mal. Acuérdense que muchos te dicen que eres mal músico, que tocas feo, pero no, no, no. Eso tú no lo tomes en cuenta. No estás mal porque estás tocando los tonos que son. ¿Sí? A veces muchos hacen eso, o de repente también hacen esto. Tampoco está mal. Tampoco está mal. Muchos, muchos, como les vuelvo a repetir, te critican. No está mal. Son cosas que uno, o son acordes que tú vas pisando como principiante, como músico, que va empezando. Y no te preocupes, tú sigue le echando ganas porque todos empezamos así. Nadie empezó tocando el teclado rápido y bien hecho. Todos empezamos a comprender cómo se escucha la música, cómo poder tocar. Y muchos lo que quieren es escucharse un poquito más profesional. Entonces, aquí lo vamos a hacer. Bien. Vamos a explicar. En la mano izquierda siempre trata de hacer un bajo con su quinto grado y su octavo grado. Por ejemplo, si piso do, piso el quinto grado que es sol y su octavo grado que es do. Si yo voy a pisar re, piso re, su quinto grado que es la y su octavo grado que es re. Ahora, a veces muchos dicen, es que yo no me sé los grados, yo no sé tocar muy bien. No te preocupes. Entonces, acuérdate que primero, si tú no sabes hacer acordes, ni tampoco sabes grados ni nada de eso que se te dificulta mucho, primero véalo primero. Apréndete escalas, apréndete acordes, apréndete inversiones para que sepas de lo que estamos hablando. Ajá. Entonces, aquí obviamente se le llama quinto grado porque son cinco notas hacia adelante de la tónica que estás tocando. Un ejemplo. Si estoy pisando do, cinco notas hacia adelante va a ser mi quinto grado. Una, dos, tres, cuatro, cinco. Mi quinto grado sería sol. Mi octavo grado siempre va a ser la misma nota que piso acá, que si piso do, aquí tiene que ser la octava do. ¿Por qué octava? Porque son ocho notas hacia adelante. Una, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete y ocho. Entonces, primer grado, quinto grado, octavo grado. Siempre trata de acompañar tus melodías de esta manera si vas a tocar canciones de balada o románticas o de ese tipo de canciones lentas. Por ejemplo, en el acorde de mi vas a hacer esto. Ajá. Pisas mi, si y mi. Vas a fa, pisas fa, do, fa. Pisas sol, sol, re, sol. Si vamos a pisar la, la, pisas mi y la. Después, si vamos a pisar si, pisamos fa sostenido y si. Ojo, les voy a dar un tip. Estos acordes no importan que, bueno, este tipo de bajeos no importa si tu acorde en la mano izquierda es mayor o es menor. Lo vas a bajear de la misma manera. Siempre lo vas a hacer de la misma manera, ya sea mayor o sea menor. Vean, vamos a hacerlo con los dos. Mayor. Y si lo hago menor, es lo mismo. Ajá. Lo vas a bajear en la mano izquierda de la, y de igual manera. Obviamente en la mano derecha, pues si cambia. Aquí es do mayor, aquí es do menor. Ajá. Bueno. Vamos a empezar. Los acordes, apúntalos. Vamos a empezar con la tonalidad de do mayor. Este es do mayor. Lo que vamos a hacer es agregar para todos los acordes su segundo grado. Ajá. El segundo grado de la escala de cada acorde o de cada tono lo vamos a hacer. Si yo estoy pisando do mayor, yo sé que mi tónica es do. Y la segunda nota de la escala de do es re. Entonces voy a agregar do, re, mi y sol. Voy a pisar los tres juntos y se van a escuchar así. Ajá. Muy bien. Entonces, pisas do, re, mi y sol. Los cuatro acordes. Digo, perdón, los cuatro tonos juntos. Las cuatro notas juntas. Do, re, mi y sol. Y para esto vas a hacer aquí. Vas a hacer acá. Y al final. No sé si lo alcanzan a ver, pero bueno, es lo mismo. Ajá. Muy bien. Ahora vamos al acorde de re. Ahorita vamos a empezar a juntar acordes para que se escuche la música. El acorde de re, de igual manera, la segunda nota que está al lado de re en la escala es mi. Por lo cual voy a pisar re, mi, fa sostenido y la. Ahí está. Escuchen cómo se oye bonito. Vean, se escucha muy bonito, muy mágico. Ahora, yo siempre piso los acordes así. Pero si yo le meto el segundo grado de cada nota, se va a escuchar así. Se escucha más bonito, más lleno, más brillante. Entonces, ahora vamos al tono de mi. Mi. Así es un mi mayor. Voy a agregar la segunda nota de la escala de mi mayor. Mi, fa sostenido, sol sostenido y si. Estas cuatro notas juntas. Ajá. Así para que vean bien. Ahí está. Este es el acorde de mi mayor. Pero le vamos a agregar esta nota. Para que se escuche así. Muy bien. Ahora, anota las velas anotando porque pues va a ser muy importante para que no se te olvide. Vamos al acorde de fa. Este es el acorde de fa natural. Y le vamos a agregar la segunda nota de la escala de fa. Que es sol. Entonces, vamos a pisar fa, sol, la y do. Ahí está. ¿Vean qué bonito se escucha este acorde? Lo hacemos natural o se escucha normal, ¿verdad? Pero si yo lo meto así. Qué bonito se escucha. Ahora, vamos a la tonalidad de sol mayor. Sol se hace de esta manera. Y acuérdense que le vamos a agregar la segunda de la escala, que sería la. Entonces, yo voy a pisar sol, la, si y re. Ahí está. Se escucha muy bonito. Ahora, no se vayan del video porque ahorita vamos a hacer la conjugación y pues de algunos acordes para que escuchen las melodías. Vamos a hacer algunos círculos para que ustedes escuchen cómo se oye ya aumentándole una nota más a la acorde, ¿sale? Entonces, si vamos en el de sol, ahora vamos al de la mayor. Aquí está la mayor. Obviamente, pues, el tono siguiente de la es si. Vamos a agregar la, si, do sostenido y mi. Ajá. Si yo toco la normal, si yo toco la con su, segundo grado, se escucha así. Vean qué bonito se oye. Por último, vamos al acorde de si mayor. Así se toca si. Y le vamos a agregar la segunda nota de la escala, que sería si, do sostenido. Entonces, le vamos a hacer así. Vean qué bonito así. Ajá. Pisamos estas tres notas negras con el si. Muy bien. Ahí están los acordes mayores. Yo quiero hacer este video de puros acordes mayores. Después vamos a hacer video de menores para que ustedes también lo puedan hacer. Entonces, vamos a conjugar algunos acordes. Primero en la escala de do. Vamos a hacer do. Vamos a hacer un sol. En inversión de esta manera. Vamos a hacer un la menor. En inversión de esta manera. Y un fa. En inversión de la misma manera. Le van a agregar, aunque yo estoy pisando sol. El acorde de sol en inversión. Ustedes le van a seguir agregando la segunda. Entonces, en lugar de pisarlo así. Lo vamos a pisar así. Invertido. Para que se escuche bonito. Entonces, es lo que yo les he explicado. Deben siempre saber las cuestiones de la armonía. Y ahí también deben de aprenderse las inversiones de cada acorde. Eso es muy importante. Así que, bueno. Ve a mi canal. Y ahí lo vas a encontrar. Las inversiones de cada acorde. Así que, bueno. Vamos a continuar. Lo estábamos diciendo. Vamos a pisar do. Vamos a pisar sol. Vamos a pisar la menor. Y vamos a pisar fa. De esta manera. En la mano izquierda, vamos a hacer do. Vamos a hacer sol. La menor. Y fa. Entonces sería. Sol. La menor. Fa. Y con esto vas a empezar a hacer melodías muy fáciles. Vamos a hacerlo. Dice. Un, dos, tres. Sol. La. Fa. Y con esto. Y con esto vas a empezar a hacer melodías muy fáciles. Y regresamos a Do. ¿Se dan cuenta qué bonito se escucha? En verdad que no necesitas ser un buen músico, un buen pianista. Simplemente debes de tener un poco de noción, un poco de sabiduría en escalas, en acordes. Y no va a pasar nada, te va a ayudar en demasía este tipo de cosas. Yo siempre lo he dicho y lo seguiré diciendo. No importa si tú estudias en un conservatorio, obviamente que se les da el crédito a las personas que estudian, bravo y bueno, pues mucho éxito. Pero las personas que solamente tocamos por pasión, por fanatismo en un instrumento, lo podemos tocar así, fácil, sencillo, bonito y no tener nada de estudios. Entonces, no digo que estudiar sea malo, al contrario, es muy bueno. Pero no necesita ser mágico en el teclado para ser demasiado. Fíjense que con una nota, cómo brillan los acordes. Si yo lo pisara de una manera normal, yo lo haría así. Sol La menor Fa Do Yo lo tocaría así, y yo lo tocaba así cuando era principiante. Pero empecé a ver que ya hay inversiones. Y ahora esto que les estoy compartiendo, agregar una nota más al acorde que conforman tres. Entonces serían cuatro notas para formar un acorde, que sería así. Y tú puedes empezar a hacer melodías. Quizás no se toque, no toques estos acordes que yo estoy tocando Do, Sol, La y Fa. A lo mejor tú puedes tocar en otro tono. Y si te gusta, por ejemplo, Sol. Re Podemos agregar un Si menor Un Mi menor Do Re Tú vas a empezar a hacer melodías. Si tú vas atrás a ver mis videos de días atrás, yo te enseñé cómo componer canciones, cómo empezar con los acordes. Y bueno, lo importante es saberte también los acordes de cada tono. Por ejemplo, si yo voy a tocar en Re Puedo tocar Re Puedo tocar un La mayor Puedo tocar Sol Si menor Mi menor Ajá Son seis acordes de cada nota. Por ejemplo, vamos a contar Re Nos vamos a ir a un Mi menor Estos pertenecen al acorde de Re mayor Fa sostenido Menor Sol mayor La mayor Y Si menor Fíjense, son Uno Re Dos Mi menor Tres Fa sostenido Cuatro Sol Cinco La Y seis Si menor Con estos acordes tú ya puedes irlos combinando ¿Por qué? Porque vas a tocar en el tono de Re mayor Si yo toco, por ejemplo, Re Voy a hacer un círculo en Re Fa sostenido Sol La Puedes conjugar acordes como tú quieras Empezar a componer tus canciones Tú debes de empezar a... Cuando uno compone una canción con estos tonos o con cualquier acorde Debes de primero empezar a conocer O empezar a describir tu canción Si tú vas a hablar, por ejemplo, de amor Pues la canción debe de hablar de amor Y que lleve una lógica ¿Sí me entienden? Por ejemplo, si vamos a hablar, no sé, de... No sé, de Susana Un ejemplo Una canción para Susana Debes de aprender a tocar una canción Y pues tratar de conjugar las letras con los acordes Susana Susana de hoy Fíjense, estamos sacando una melodía inventada Por ejemplo, lo podemos hacer con este... Lupita Quizás Entonces, puedes inventar cualquier cosa Esto solamente es algo improvisado No es algo que esté escribiendo Solamente es un ejemplo que te estoy dando Para que tú aprendas a combinar los acordes Y estos acordes bonitos que te he dado Los vas a poder combinar a manera de como tú quieras ¿Sale? Pero pues respetando los acordes de cada nota Por ejemplo, si voy a tocar en re Ya les dije los seis acordes Y toco en do Es do Re menor Mi menor Fa mayor Sol mayor La menor Y bueno, pues otra vez do Acuérdense que son seis acordes Y una séptima menor Que se le hace a cada uno de los acordes Pero bueno Esperando que les haya gustado este tutorial Mis amigos En verdad, pónganse a estudiar los acordes Súmenles Su segunda Y todo les va a salir muy genial Así que bueno Muchísimas gracias por ver estos videos Si es el primer video que ves Suscríbete Dale like Compártelo Y bueno, pues síguenos en todas nuestras redes sociales Así que muchas gracias Y nos vemos hasta la próxima